Yo pensaba que iba a ser un Víctor, quizá hay un rollo ahí, ¿no? Uri Gleisart le conoce. Sí, claro. Un rollo, no sé, no sé. Pero Richard, suelo decir, bueno, pues duermo más, pero a la gente le cunde el Richard muchísimo. A veces no hacer nada es tan importante también para la creatividad. Yo debo ser súper creativa, te digo, es como una lucha interna de decir, tira para adelante. Y aquí estamos un miércoles más en Coffee Break. Tenemos Coffee, tenemos Break, como siempre, eso nunca falla en nuestro programa. Y hoy tenemos a un invitado nuevo, se llama Eduardo Buso. Es Global Sales Enablement Manager para el negocio corporativo, ahora nos va a contar qué es, y además músico. Así que Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Nada, es un placer cómo te encuentras aquí en el ambiente. Muy bien, muy bien, cómodo y tal. Este sitio está estupendo. Tenemos unas luces de nuevo. Son muy bonitas, sí, la verdad que sí. Hablando del cargo, Global Sales Enablement Manager, es que yo no sé lo de los cargos. Es un nombre. ¿Qué es exactamente así para que sepamos y podamos aterrizar? Nosotros lo que hacemos, bueno, dentro del negocio corporativo es, digamos, dar soporte a los equipos de ventas, ¿no? Vale. Entonces, nosotros trabajamos como programas de formación. Estamos continuamente evaluando los procesos, las herramientas, visando capacitar y potenciar las capacidades de ventas de todo el equipo. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora lo podemos entender mejor. Es que se las trae a veces, ¿eh? Sí, sí, los nombres que tenemos son a veces complejos, pero es eso. Estamos ahí como cada uno de los equipos. ¿Y músico? Desde muy chiquito, músico también, sí, sí, sí. ¿Siempre has estado en tu vida lo de la música? Sí, sí, siempre. O sea, siempre ha sido mi juguete favorito, ¿no? O sea, creo que tengo como vídeos ahí como antiguos de mi padre con donde estoy como que haciendo como air guitar y tal, con tocando, escuchando música y tocando una guitarrita de plástico y tal. O como jugando con baterías, con cajas y tal. Era como que mi juguete favorito. Mi madre siempre ponía como un vídeo, una película de los Beatles. Ah, de los Beatles, sí. Sí, de Help. Yo estaba como que aprendiendo a hablar y no sé qué y como memorizaba las canciones y memorizaba como lo hacían ellos y tal. Entonces, yo pensaba que iba a ser un Beatle. Ahí cuando tenía unos cinco o seis años. Un crío ahí. Sí, sí, como que pensaba que bueno, quizá hay un rollo ahí, ¿no? Pero sí, la música siempre estuvo muy presente en mi vida. ¿Y cómo así? O sea, ¿tu familia también era música o...? En mi casa siempre se escuchó mucho, ¿no? Siempre se valoró muchísimo. Al lado de mi madre eso, como que ponía las películas, muchos Beatles. Y mi padre tocaba. Toca guitarra también. Ah, vale. Y toca muy bien, ¿no? Entonces como cuando ves así una persona tocando así en vivo como que, wow, él está tocando igual que sale en el disco. Es impresionante. Te quedas con eso muy presente. Pero antes también la guitarra servía de todo. Era como que servía de bandeja. Yo lo tocaba, pero también ponía otros juguetes arriba. Para todo. Para todo. Era como que un poco... O sea, ¿te enseñó a tu padre a tocar la guitarra? Sí, los primeros acordes, sí. Era como que él lo miraba, intentaba hacer y tal. Y como que iba como copiando y fue casi que un proceso natural. Después como que fui como que buscando otros caminos, ¿no? Para aprender. Que ahí como siempre hay otros caminos de aprendizaje. Pero creo que para muchos músicos es muy normal que venga de familia, ¿no? Eso de la cuna, así como que vas escuchando y te inspiras y quieres enseñar, ¿no? Quieres enseñar que has aprendido y también quieres sorprender a tu padre, a tu familia en general. Entonces, en mi casa siempre hubo... Sí, todavía hay. O sea, en Navidad como nos sentamos y tocamos un poquito. Y también tocáis. ¿Y los Beatles también? Bastante. Hay bastante los Beatles, pero hay de un poco de todo. Sí. En mi casa yo me acuerdo que por las mañanas, bueno, mis padres ponían... Julio Iglesias, ¿le conoces? Sí, claro. Soy un Ruán, soy un... Bueno, pues eso, todas las mañanas era como... Te quedas con esas cosas, ¿verdad? Que ahora con 31 pienso y digo... Me acuerdo cuando tenía 5 años que me levantaba para las mañanas con Julio Iglesias. Pues ahí está. Ahí está. Es un mítico, ¿no? Aquí, o sea, de todas las vidas. Sí, en España sí, pero en América también, ¿no? También, también. Muy fuerte, muy fuerte. Yo personalmente no he escuchado mucho Julio, pero bueno, yo reconozco que es un artista que tiene una influencia enorme, ¿no? Sí. ¿La universidad que estudiaste? Yo estudié comunicación social con enfoque en publicidad y marketing. Yo tenía 18 años, 17, 18 años. Viene la parte de decidir, ¿no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Creo que somos muy jóvenes para decidir cualquier cosa en este momento. Estabas en Brasil allí. Yo estaba en Brasil. Yo soy de Río, pero ahí ya vivía en Sao Paulo. Y bueno, tenía que decidir, ¿no? Pensaba, bueno, quizá voy a ser músico, pero la parte económica es complicada, no tener una estabilidad. Es como que me vino estas dudas, ¿no? Y dije, bueno, voy a intentar hacer una carrera que sea de humanas, que tenga alguna relación con artes o con la parte creativa. Sí. Y voy a seguir con la música también, o sea, intentar tener como doble vida, ¿no? Ser como un agente secreto. Estudiar la carrera, pero también... Dejar de lado, ¿no? Lo de la música es lo que te motivaba realmente. Exacto. Y fue curioso porque justo en la universidad como que empecé a tener una banda en que, bueno, hacíamos las fiestas de la universidad. Ah, mira. Entonces, era muy divertido, ¿no? Sí. Porque era una banda en aquel momento de... En un estilo que se llama en Brasil, se llama samba rock, que tenía como rollo baile. Entonces, hacíamos las fiestas. La cosa se fue volviendo un poquito más seria, ¿no? Porque ya no eran más fiestas, como que, bueno, vamos a probar un bar, vamos a probar un festival... Con el mismo grupo. Con el mismo grupo, como que fuimos como evolucionando. Y algunos eran de la universidad, otros también tenían doble vida. El saxofonista era ingeniero, pero también se estaba haciendo la carrera de música profesional, ¿no? Cada uno tenía una historia como que parecida, ¿no? Y eso fue como evolucionando para otros grupos. Entonces, me he sacado como un cuarteto de jazz en este momento. Estaba haciendo la carrera, pero también tocando bastante en la noche, en los bares, en festivales, en las fiestas. Fue interesante también porque como hice la carrera de comunicación social con enfoque en publicidad y marketing, hacía algunos trabajos en que tenía que poner música en la imagen, ¿no? Ahí entras tú en la acción. Claro, decía, no, esta parte déjame conmigo. Entonces, como que producía una banda sonora para un comercial de 30 segundos. Y lo hice también en su momento a nivel profesional también, ¿sabes? Para películas y series, ¿no? Para películas y publicidad principalmente, ¿no? Dentro de la universidad tenía algunos amigos que trabajaban con cine y tal. Entonces, todo el universo como que me estuvo como que alimentando, ¿no? Claro. Y yo como que fui llevando como esta doble vida durante este momento de la carrera, ¿no? Además, tu música, tú no cantas, ¿no? O sea, es decir, es solo instrumental. Es solo instrumental, exacto. Tuve una formación casi que, digamos, formal en el conservatorio en San Pablo y tal, donde estudié música en serio y tal. ¿Eso hiciste a la vez que la carrera de universitaria? Sí, también. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. También me fui algunos meses a Nueva York a estudiar como jazz con un profesor de ahí específico. Sí, la música como que me fui tirando más para mi estilo, como uno también se va encontrando su estilo, ¿no? Sí. Así como en el mundo profesional, como que vas como que encontrando tu espacio en el mundo laboral. En el mundo artístico creo que es parecido, ¿no? Te vas como que buscando tu estilo. Mi estilo creo que está entre, digamos, la música instrumental, la improvisación, también mis composiciones y tal. Es lo que te gusta también. Es lo que me gusta, es lo que me llama. Y cómo se termina de la carrera, ¿no? Como muy de público y tal, a lo que haces ahora aquí en Cabify, ¿no? Sí. Que es como totalmente corporativo. Los primeros años de trabajo, me imagino que ahí como dirías un poco haciéndote tu recorrido hasta llegar a lo que eres ahora. ¿Cómo fue ese principio? Siempre tuve como que una característica así medio comercial. No sé, algo creo que casi personal, ¿sabes? Como de personalidad. Que también siempre me gustó el tema del trato personal con las personas y tal y de relaciones. Los primeros trabajos ya fueron en ventas. Fui como que tomando experiencia en el mundo de las ventas. Que tienen bastante relación también con el mundo del marketing, de la publicidad. Como que hay como que un entorno B2B, ¿no? Sí, pero ¿cuál? Es que yo como soy de, digamos, de marketing, ¿no? Pero bueno, así de comunicación y demás, no veo el vínculo de compras con... Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? Tienes que trazar una estrategia para vender un servicio corporativo. Entonces tienes que pensar, no es tu target market. Tienes que pensar quién es tu buyer persona. Pensar una estrategia para impactar a estas buyer personas. Entonces, eso todo tiene que ver con publicidad, tiene que ver con marketing, pero en un enfoque más B2B. Yo me fui como que entrando en este mundo desde el principio, ¿no? Que de ventas, marketing, B2B, me gustó bastante, ¿no? Me fui como que ganando como experiencia y tal, pero siempre con la música a la par. Siempre. En algún momento no fue tan fácil porque vas a tocar en algún lado y, no sé, terminas a las 2 o 1 y media. Tienes que meter todo en el coche, volver a casa, a las 2 y media está en casa, a las 3 todavía estás con la adrenalina a tope. Y 7 y media, 8 tienes que levantarte para ir a currar, ¿no? Entonces, cuando tienes 25, 22 años, me ha funcionado, me ha resultado como que posible. Después fui como que pensando otras maneras de hacer música, replanteando el proyecto, ¿no? De música. Ya, es que al final es verdad que esa doble vida, ¿no? Ya llega un momento que hay que priorizar. Sí, sí, porque a veces no te da la vida. La verdad que la mayoría de invitados que habéis pasado por aquí siempre decían eso, ¿no? Como que tenían un sueño que no lo habían llegado a explotar del todo por el tema también económico, ¿no? De decir, jo, yo también quiero tener una solvencia económica para poder hacer cosas y demás. Igual si me voy por el lado este de mi sueño, Adela de Maquillagra me decía lo mismo, ¿sabes? Que me decía, pues, prefería hacer una carrera, pasar un poquito más así estabilidad y luego también poder compaginarlo con mi sueño. Pero el tuyo ha sido compaginarlo al 100%, porque además ha sacado un disco. Un poco se habla de esto. Es verdad, es verdad. Eso fue una cosa que, bueno, que lo he ideado y que era algo que deseaba hace mucho, ¿no? Yo creo que si eres un músico y escuchas música, el momento más interesante es sacar tu disco y después presentarlo, ¿no? O sea, era algo que llevaba muchos años pensando, muchos años ideando y tal. Y por varios motivos como que no lo sacaba. O por tiempo, o porque no está del todo bueno y quizá no es mi momento artístico y tal. Hay varios, no es el proceso. Claro, es que la duda es en qué momento crees que tu música tiene la suficiente calidad como para sacar un disco. Es como una reflexión personal que dices, no sé, es ahora, igual es luego, igual nunca llega ese momento a no ser que digas, ya. Claro, es un proceso también de autoconocimiento, ¿no? De tipo, pensar, bueno, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, trabajo mis debilidades, creo que hay algo interesante aquí, ¿no? La mayoría de los artistas que me admiro y que me gustan muchas veces no son los más virtuosos, pero que han sacado cosas interesantes a partir de sus debilidades. Eso es súper una reflexión que he tenido en el proceso de creación, que muchas veces la cosa no va a ser perfecta. Nuestros pequeños defectos o nuestras imperfecciones pueden traer un producto súper interesante y que la gente se identifique, ¿no? Este proceso de mi disco, creo que este proceso creativo ha sido esta mirada hacia adentro, esta autoreflexión, ¿no? Para poder como que tener, digamos, esta afirmación artística prácticamente. Y lo he sacado en un momento desde Cabify, como que tenía una flexibilidad, los Recharge Days, ¿no? Que son esos viernes, estos viernes... Exactamente, los viernes, los normalmente del tercer viernes. El tercer viernes del mes. Un tan festivo. Sí, es un momento en que, bueno, tienes un fin de extendido, básicamente. Sí, un mini puente. Un mini puente. Sí. Un mini puente por mes. Y lo he pensado, bueno, yo tengo que usar este mini puente por mes de manera eficiente para sacarlo, ¿no? El año pasado, cuando he decidido como que adelante con el proyecto, también tuve la felicidad de saber que mi mujer está embarazada y tal. Entonces, como era como, bueno, se juntan muchas cosas porque después que nazca el niño va a ser un poco difícil. Ya, más complicado. Va a ser más complicado. No digo que sea imposible, pero es complicado, ¿no? Tenía un par de canciones ya que venían desde la pandemia. O sea, la pandemia empezaste a plantearte lo del disco. Eso es. Y ahí tienes tus primeras canciones. Eso es, eso es. Y de ahí cada los viernes del Recharge ibas... Claro, iba como que puliendo desde las canciones, después vas como que también ideando el concepto creativo, ¿no? Vas pensando de qué va eso, de qué quiero decir y tal. Con cada canción. Con cada canción. Y luego el disco en general. El disco en general. Es que tiene tela, ¿eh? Tiene mucha tela. Tiene mucha tela. Sí, sí. Es como un proceso importante, interesante. Luego está todo el proceso de producción. Claro. Que yo empecé de verdad en casa durante la pandemia. Como, bueno, voy a intentar montar un mini estudio aquí en casa. Ah, mira. Entonces, bueno, compré algunos equipos y tal. Y hice como una preproducción. Como para ver cuál sería el resultado final. Claro. Y ver si era viable o no hacerlo. Exacto. Finalmente como que he decidido después como ir a un estudio y grabarlo. Sí. Y sacar como que un resultado, digamos, más acorde con lo que estaba en mi cabeza, ¿no? ¿Eso también hacías los Recharge? En el Recharge, sí, sí. Es que alucinó con lo de los Recharge. Yo realmente, en los Recharge, suelo decir, bueno, pues duermo más. Duermo hasta las once y media. Luego me voy a hacer un poquito de deporte. O me voy a dar súper. Pero la gente le cunde el Recharge muchísimo. No te voy a mentir. Yo también uso el Recharge también para el ocio, ¿no? Claro. Es tan importante eso. A veces no hacer nada es tan importante también para la creatividad también, ¿eh? O sea, debemos ser súper creativas, te digo. O sea, a veces existe este momento, ¿no? Que es como que no voy a hacer nada. Yo estaba hablando con un compañero aquí en el Ascensor como que, ¿qué vas a hacer mañana en el Recharge, no? Y me dijo, pues nada, pues desayunar bien, despertarme a las once. Claro, eso, sí, sí. Y es bueno eso para también. Pero yo lo he intentado como que organizarme. Sí. Y creo que la parte también como corporativa, como cómo organizar un proyecto, ¿no? Me ayudó también para la parte musical. Como que me he organizado. Pero cómo organizar un proyecto en el trabajo, quieres decir. Cómo hacer un proyecto en el trabajo. Cómo me ayudó a hacer mi proyecto musical. Porque tenía un spreadsheet, ¿no? Tenía un Excel ahí con next steps, con action items, lo que voy a hacer, lo que tengo que, quién tengo que contactar. Y no sé si todos los artistas tienen eso, ¿no? Pero me ha ayudado como a organizar este proyecto bastante. O sea, la parte del proyecto en sí, ¿sabes? El project management. Tú eres una persona creativa, ¿no? No entiendo. Porque para esos dos mundos eran así diferentes. O sea, ¿cómo aplicarías la creatividad esa musical en tu día a día laboral? Es una pregunta un poco complicada. Sí. No, pero es una buena. Yo creo que el disco, el proceso, todo me ha abierto como que a un tema de autoconocimiento. Eso de saber tus fortalezas, de saber que muchas veces no somos perfectos, tus debilidades. ¿Cuál es el momento de sacar, no? Sacar y ya está. O sea, lo vamos a iterar más. Es eso. Vamos a probar eso y ya está. Creo que hay mucha relación con lo que podemos hacer dentro del mundo corporativo. O sea, cuántos proyectos tenemos que, o sea, decidir cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los puntos que tenemos que ajustar y de entregar cosas, ¿no? De entregar cosas de valor. Me alimento muchísimo con el tema del autoconocimiento. O sea, es todo un proceso que parece como que medio turbulento, que vas como que conociéndote, que tienes un poco de miedo también. ¿No? Es algo nuevo que vas a sacar. Además lo sacas y ya no hay marcha atrás. Exacto. O sea, no se puede, aquí como que en Caifay trabajamos mucho de, ¿no? De lanzarlo y seguimos mejorando, seguimos mejorando el producto. Pero ahí no. O sea, una vez que lo lanzas ya está lanzado y si quieres mejorarlo tienes que lanzar otro. Eso es, eso es. De cero. Pero ahí es lo bonito. Es una fotografía de tu momento. A veces miras fotos antiguas y dices, pero ¿quién era ese, no? Ya. Pero después es como que también ese proceso, ¿no? Quizá este Edu del pasado no es lo que soy hoy en día, pero es una persona interesante y quizá las personas se pueden reconocer con esta fotografía. Y otra parte que también como que la veo muy similar con el mundo, principalmente el mundo de las ventas B2B, es que el mundo de la música es el mundo de que te contactos. Por ejemplo, yo llegué a España hace 7 años, conocía muy poco del universo musical de aquí, ¿no? Personas, casas para tocar, estudios y tal. Y uno va medio como que a puertas frías, ¿no? He estado como yendo a jam sessions, me llevaba mi instrumento ahí. Las jam sessions son abiertos, ¿no? Como micros abiertos. Claro, son micros abiertos. Vas ahí, tocas, te presentas. Parecido a los nervios que es como que de una venta en frío. Porque imagínate que tienes que conocer a una persona, presentar tu producto, abrir una conversación, ¿no? Y creo que estas dos habilidades son parecidas, ¿no? El músico que navega bien en estas circunstancias creo que tiene ventajas, ¿no? Claro, el networking es el principio, ¿no? Que es como lo más difícil, pero si tienes fluidez para hacerlo, es que es una maravilla, ¿no? Exacto, exacto. Hablando de lo del CD, ¿no? Que lo sacaste en un momento de tu vida, tal. O sea, dirías que el CD que has lanzado, ¿cómo se llama, por cierto? Se llama Punto de Fuga. Punto de Fuga, es que me lo dijiste, pero se me había olvidado, como brasileño, o sea, es Punto de Fuga en... Sí, Punto de Fuga en español, sí, sí, sí. Así dije, sí, sí, sí. Dirías que ese disco refleja, como si fuera un DNI tuyo personal, lo que en ese momento fuiste... Sí. Lo que sentiste y... O sea, como un reflejo tuyo de ese momento. Totalmente. O sea, si lanzaras ahora un CD que, como comentas, ¿no? Que has sido padre y como que ya estás en una situación personal mucho más distinta a aquella, ¿sería del estilo o sería totalmente distinta a la música que plantearías? Yo creo que totalmente distinta. Sí, porque nosotros vamos cambiando, ¿no? Y lo bonito, por lo menos para mí, es eso, ¿no? Enseñar que hay un cambio, ¿no? Un cambio artístico, un cambio de momento. El disco sí es un momento y Punto de Fuga, Punto de Fuga en portugués. Voy a decir portugués, así. Y Punto de Fuga en... Voy aprendiendo. En castellano. Es justamente eso, como que el sentido original es como que de un escape, ¿no? De que la música significa para mí un momento de quitarme de los problemas y huir un poco, ¿no? De la fuga. Sí. Pero también en diseño, Punto de Fuga es el trazo original que das para traer la perspectiva, ¿no? Quise jugar con estos dos sentidos de que, bueno, es mi primer disco, es mi perspectiva sobre un momento que estaba pasando ahí y que, bueno, que está esta foto que está ahí para... en todas las plataformas digitales. Yo te iba a decir, ¿dónde está? O sea, está en... me imagino que estaba en Spotify, ¿no? Estaba en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Deezer, está en YouTube. Sí. Yo estaba pensando en sacar algo en vinilo también porque, bueno, a mí también me gusta como la media... El vinilo. El medio físico. Sí. En mi época, eso parece de ser mayores, pero en mi época sí, yo compré unos vinilos, compraba CDs también. Sí, hombre, yo viví el Wallman también. Sí, sí. No soy tan mayor, ¿eh? Viví el Wallman. Yo tampoco, no voy a revelar mi edad, pero... Pero sí, Wallman y tal, y tenías el CD ahí y tenías que convivir con eso. Efectivamente. Y tenías también la disquera esta con los CDs que podías llevar a todos los lados. Ah, sí, esa que había... y luego yo me intercalaba. Claro, claro. Era muy divertido. Sí, sí, era muy divertido. Era otro momento. Me gustan los vinilos y tal y quizás voy a prensar algunos para entenderlo, ¿sabes? Claro, hoy en día sacar CDs es inviable, ¿no? Entiendo que es el coste que supone, no tiene luego la ganancia que supone el coste. No, o sea, hoy en día todo es digital. Todo digital. Entonces es en las plataformas y uno lanza y bueno, y esperen que se escuchen, ¿no? Claro, claro. ¿Cuándo, qué ficha lanzaste el disco? Yo lancé en, si no me equivoco, en julio o junio del año pasado. ¿Y es solo tuyo? Es solo mío, exacto. Son composiciones mías, todas tocadas por mí e interpretadas por mí, ¿no? ¿Y cómo es el proceso? Me llama con mucha atención, ¿no? Lanzar un disco. Comentabas que primero tienes que tener, claro, es que no es, o sea, son bastantes canciones, si son doce o mínimo, no sé cuánto. ¿Te piden un mínimo para lanzar un disco? No, o sea, puedes lanzar, puedes lanzar incluso un single y tal, pero yo en este disco tengo siete canciones. Fui como haciendo una selección. Tenía muchas cosas en el móvil. Sí. Que después grabando y tal y lo voy escuchando y digo, bueno, eso tiene, se puede sacar el jugo aquí, aquí no y tal. Y finalmente me quedé con estas siete y como te comenté, te vas haciendo como que el proceso de preproducción, te vas como que puliendo, te vas preparando y luego como que subes a Spotify y lo lanzas. Bueno, vas, ¿no? A la productora. Claro, voy al estudio, lo grabo y tal y luego tienes como que una editora que te ayuda como que a subir eso a las plataformas digitales, ¿no? En junio, julio del año pasado, si no me equivoco, lo he lanzado y ahora como que estoy tocando el disco, ¿no? Ahora como que estoy como que tocando. Hice todo el proceso de comunicación el año pasado, un poquito de lanzamiento y tal y ahora como que estoy como con algunas fechas para tocar el disco en vivo. Como conciertos. Conciertos, claro. O sea, el momento divertido. El momento divertido, claro. En los conciertos. Sí, 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 es el momento divertido. El 5 de abril, bueno, no sé cuándo va a salir, pero toco aquí en Madrid. Sí, cuando salga ya habrás tocado, pero bueno. Pero no pasa nada. Sí, sí, sí. Pero seguro que vendrán otras fechas. Estuve hablando con un productor también de Inglaterra. Entonces, es posible que en verano también toque ahí, en Londres. Es posible también que Latinoamérica también vaya a tocar. Bueno, o sea, muy bien. Sí, sí. Te veo muy bien ahí posicionado. Sí, sí. Es la parte, como dijiste, la parte divertida y tal. Y me hace mucha ilusión. ¿Has tocado en algún sitio ya este disco? No. De este disco específicamente, el estreno va a ser aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Antes sí que en Buenatural. Claro, sí, en festivales y todo. En festivales, sí, 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 sí. Cuando has tocado en un festival, estoy volviendo atrás, ya sé que, pero me queda la pregunta ahí en la cabeza. ¿Fuiste solo o fuiste en grupo? Hubo un festival que fue como que una situación importante porque era como un concurso, ¿no? Como una competencia de varios artistas de nuevos talentos. Eso fue en el 2009, creo, hace más o menos bastante tiempo. Y bueno, envié ahí mi material y tal y finalmente, bueno, me han seleccionado y lo gané. Sí. Y el premio era básicamente presentarlo en vivo y después como que grabar una canción. Y fue, bueno, una casa bien grande, una sala de conciertos llamada City Bank Music Hall de San Pablo. Y había como, no sé, unas 1500 personas ahí y tocando guitarra solo. Ahí son los nervios, hay que trabajar más. Ahí sí que... Porque como que todo el resto de artistas, como que había como bandas enormes, enormes, no sé, 12 personas. Y bien, o sea... ¿Tú ibas solo? Yo fui solo con mi guitarra que ahí. O sea, con alguien, fue un apoyo. Un apoyo, claro. Con los compañeros, pero solo te lo cambias tú con patatas. Sí, 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 sí. Sí, pero finalmente fue todo, fue una experiencia muy, muy guay porque, nada, estás ahí como que enfrentando, fue la primera vez que enfrenté a un público tan grande, pero ha sido guay. Está en YouTube eso también. Yo me veo así tan cambiado como hace tantos años, pero bueno. Oye, pues eso quiero verlo. Ya me he pasado luego el día. Sí, sí, sí. Y ahí siempre tengo como una duda de si ahí metes la pata, o sea, estás tocando ahí con 1500 personas delante y de repente una correa se te va, no puedes parar. Tienes que hacer como que no has fallado, ¿no? Y seguir adelante. Claro. Pero ¿cómo lo haces? Porque tú eres consciente de que has fallado. O sea, es como una lucha interna de decir, uh, tira para adelante. Claro. Pues es justo como dijiste, o sea, si paras y haces una cara, no sé, de error o de dolor, o sea, ya está. Te hundiste. Estás hundido. Y no vuelves nunca más. Pero es como todo, es como uno no trabaja con eso, con los errores en la vida en general. Bueno, me he equivocado, no pasa nada. Una sonrisa y adelante. Ya. Los grandes hacen eso, ¿no? Cuando ves, no sé, a los que admiro, a Paco de Lucía, a Yamundu Costa, a Wes Montgomery, no hay errores en realidad. Es humano. Es bonito eso. Ya. Te equivocas y eso como que, bueno, hay un humano ahí, no hay un robot por detrás, ¿sabes? Pero hay que tener los nervios para sacarlo adelante, ¿sabes? Claro. ¿Te ha pasado alguna vez? Y varias veces. ¿Sí? Varias veces. O sea, es normal. Y creo que a todos los músculos puede pasar, ¿no? Ya. Es que tienes una oportunidad. Es como, ya estoy en el directo. Sí, sí, sí. Cuando estás solo es más difícil como sacarla adelante y con bandas es más tranquilo porque uno como que te va ayudando. Te puede cubrir. Te puede cubrir. Pero no pasa nada. Es así. ¿Estás pensando sacar otro disco? Mira, ahora mismo. Yo lo digo como si fueras todo tirado, ¿eh? Pero bueno. Claro. Ahora mismo como que quiero tocar este disco. Quiero como que, como te dije. Hace momentos en el punto de fuego como que la gente lo conozca. Como divulgarlo y tal. Pero seguro que este proceso como que me va a dar como que el motor para conocer más gente, inspirarme y componer más y hacer otro disco. Creo que la idea es seguir sacando discos. No, discos. Al día de hoy quiero como que promocionar bien, punto de fuga. Básicamente tocarlo, ¿no? Tocarlo, hacer con que la gente lo conozca. Sí. Pero el proceso seguro que me va a llevar esto de inspirarme más, conocer más gente, ponerme en situaciones cómodas o no tan cómodas y luego sacar otro disco. A retarte un poquito a nivel personal. Sí, sí. Yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Como que vas como que en esta rueda, quizá no tiene fin, ¿sabes? Como que lo bonito es eso. Bueno, es infinito. Sí. Y te vas como alimentando de otras cosas. Algunos días estás más optimista, otros días menos. Pero el proceso como que a mí me alimenta muchísimo. Ahora que has sido padre, ¿qué música le pones a tu hijo? No, no, te voy a mentir. Yo dediqué una música en el disco a mi hijo. ¿Ah, sí? Sí, que se llama Niño Cometa. Cuando lo estaba, bueno, mi mujer estaba embarazada, lo he imaginado así como un niño feliz, alegre, como curioso. Como si fuera como una cometa así en el aire, como que súper... Ahora no duerme, pero no me deja dormir. Ahora no es una cometa el tío, ¿no? Pero, 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 pero esa. Entonces le tocaba a mí esta canción que le he dedicado al disco y sí, y creo que le he dado como que mucho de esta canción para él durante todo el embarazo y ahora también. Y ahora también, ¿escucháis vuestras, o sea, sus canciones en casa? Sí, 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 sí. ¿Los Beatles no? También. Hombre, un poquito de Beatles, ¿no? También. Para que se lleve la generación. Siempre, o sea, siempre, siempre, o sea, increíble como le calma también a estas canciones. Sí, 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 sí. A los nenes a veces les gusta un poquito más de ritmo, ¿no? Un poquito más agitado y a los Beatles les gusta también. Y las mismas canciones que he escuchado cuando tenía cuatro años. Claro, es como un recuerdo, ¿no? De generación en generación. Igual también dicen que cuando estás, cuando tu mujer estaba embarazada, como que escuchar la música, ¿no? Se acostumbra a escuchar, creer relajado y ahora que ya está afuera, digamos. Sí. Como que si sigue escuchando la música se relaja. Es una memoria, sí, sí, sí. Eso pasa. Pusimos muchas canciones mientras estaba embarazada y la verdad que quiero creer que se acuerdan las canciones, ¿no? Y tal. No sé si es, pero sí creo que sí. ¿Se puede hacer un mensaje para todas las embarazadas que están escuchando? Sí. Poner música a vuestros hijos cuando estéis embarazados. Cien por cien. Puede ser Luis Miguel o Luis Miguel, no, perdón. Julio Iglesias. Julio Iglesias o cualquiera, ¿sabes? El estilo no importa. Que vayan cambiando de estilo. Eso es. Así luego les gusta, se relajan con todo. Eso es. Un poquito de electrónica también puede meter. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Depende del estilo. O sea, hay que ser eclético. Claro, es que sí. Sí, sí, sí. ¿Algún objetivo, o sea, bueno, objetivo o sueño que tengas medio corto, no, medio largo plazo? Yo, o sea, quiero, o sea, seguir con esta, digamos, esta doble vida que tengo, que creo que… Sería triple. Ahora triple vida, es verdad, con el niño. Sí, que no sé cómo da la vida. Quiero seguir con eso, o sea, siguiendo trabajando aquí en Cavi, creciendo con el mercado corporativo, creo que tenemos mucho que dar todavía, pero también seguir sacando los discos, tocando, viajando, conociendo más gente, experimentando cosas, y es un poco por ahí. Y creo que ya da la vida eso, ¿no? Tener esos dos objetivos creo que está muy bien. A tope. A tope. A faltar objetivos no hay en esa vida. Sin parar, sin parar. Y ya, bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista, y solemos terminar con una preguntita que te deja siempre el anterior invitado. En este caso fue Javi Arenillas, que, bueno, él es DJ en su tiempo libre. ¿Qué música te ayuda a concentrarte cuando trabajas? Muy buena pregunta. Nada más si viene al pelo. Claro, para un músico eso viene muy bien, pero no es tan fácil, ¿eh? Porque, o sea, yo escucho muchas músicas y tal. Entonces, la respuesta es con lo que me ha dicho Spotify, lo que he escuchado más durante el año pasado, que ha sido el disco de la banda americana de los años 70, Stilly Dan, que se llama Can't Buy a Thrill. Yo pongo este disco entero y estoy contento de la vida. Oye, me lo voy a poner porque no tengo ni idea. Sí, sí, Stilly Dan, Can't Buy a Thrill, es una banda de los años 70, que, o sea, cada vez que vas escuchando como parece mejor, parece mejor, parece mejor. Es, bueno, es mi percepción, pero a mí me encanta. Sí, yo suelo intentar ponerme como canciones que no conozco la letra, porque si no, de manera, sí, mi cociente va a la canción y estoy escribiendo y de repente voy como cantando y termino escribiendo la canción y digo, oh no, shift a la porra. Entonces, como que intento ahí como ponerme en Spotify alguna canción que no, o sea, álbum que no conozca. Claro. Así que esa puede ser una opción. Totalmente. Sí, además en inglés, así que no... En inglés, claro. O la música instrumental también. También. O sea, que puede también, como que no te lias con la letra. Yo la he escuchado, he hecho los deberes. No te dije nada, pero ahí te dejo ahí. No, la tuya hay que ponerla. El punto de fuga. Con el punto de fuga, exactamente ese, acento brasileño. Eduardo Buso, el toque de publicidad. Eso es, eso es. Y ahora ya, tu turno para dejar una preguntita para el siguiente invitado. A mí me gustaría saber qué va a hacer esta persona durante sus Recharge Days. O sea, cómo ha sido tan importante mis Recharge Days, como le ha aprovechado muchísimo. Quiero saber en el próximo qué va a hacer, cuáles son sus planes. A ver, como le pides a uno que dormir, si sería yo, va a ser un desastre, pero venga. Sí, yo me la apunto aquí y se lo preguntamos a ver qué opina. Y aprovecho para comentar ya que vamos a poner aquí abajo en la descripción el link de tu CD para que la gente pueda escucharlo cuando quiera. Y que nos dé su opinión, que nos pongan comentarios. Queremos un poquito de feedback, así que que nos llegan a ver qué les parece. Y aprovechar para escucharlo en el trabajo, un momento muy bueno para escucharlo. Y nada, ya aquí ya cerramos el huequito de hoy, así que muchas gracias por haber estado de nuevo aquí hoy, Edu. Muchas gracias. Que te vaya súper bien el disco. Esperamos el próximo, sin prisa, pero bueno, cuando llegue ya nos dirás. Y nada, que te vaya muy bien en todos los queridos programas. Muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Igualmente.